A la de chavo, a la de chavo Ya que no nos dejan ir a la playa, no importa ni listo Para estos si son buenos, para estos si son buenos ¿Ya ves? Para estos si son buenos Ay amor que calor A ver todo lo que haces para molestar a la Dayana ¿De qué? ¿De qué? Te pones a pelear con la Dayana Yo estaba tranquila Yo estaba tranquila y tú, no sacas cara por mi No sacas cara por mi loca Pero tú me das cuál era P, mira tu papá ¿Cómo la vienes así? Es cambista Vamos caminando por allá porque me he dicho que Pedro Pedrito Pedrito, el que lo paras estafando en tu bingo El padrino No te voy a poner así tampoco No te voy a que te pegue Mi amor, escúchame Vamos a buscar trabajo Sí ¿A dónde podemos buscar trabajo? Pedrito va a te echar a su casa ¿Te has dicho? Sí Y me ha dicho que nos va a chorar ¿Y si lo ayudamos? Claro, no ¿Para qué vamos a ir ese ingeniero huevón? Vamos, pues vamos Vamos a buscar a Pedrito, pide por el callao ¿Hace hasta el callao? Sí, pero estamos en el callao ¿Estamos en el callao? Sí ¿Pero vamos caminando? Por acá me ha dicho que vive ¿O por allá? No sé, vamos a buscarlo Vamos allá Amigo, conoce a Pedrito O por allá creo es Mamón En todos nos metemos nosotros a ayudar a todos Ella cree que es gratis Esto es un sol Un sol, señora Ahí está, ahí está mi señora A verle señora Ahora para adelante Ahora para atrás Ahí no más, ahí no más ¿Qué? ¿Aquí se pasea usted? A ver Acelere Ya señora, mi sol Gracias Ya, ¿cómo que gracias señora? Señora, mi sol Señora, mi sol Señora, mi sol No me dio mi propina No importa Hay que seguir recurseando Mamón Ay, hemos ayudado a la señora en la moto Y ni siquiera un solcito me ha dado ¿No te dio? Me ha hecho correr media cuadra esa señora Oye Esa señora nos ha hecho cansar Mamón Oye, me dice que por allá está en la casa de Pedro Allá no es Donde está Donde está construyendo Para que construyen por allá Mira a ver Vamos a ver por ahí Y si no me paga Le robo la arena Cemento, mi amor Cemento Para que esté duro Casi se cae el sol Amor, pero amor Vamos a pasar por acá Amor Ay, jodame No paso de verdad No paso de verdad Ya paseo Amor Allá en la casa de Perrito Amor Es el de naranja No es el que estoy bien Muchachos La fe, la fe Es el mi amor ¿El es? El doble de riesgo El de cabeza naranja Muchachos, apúrense Caramba Caramba Carga, carga, carga Carga, carga, rápido Causa Ya Hoy es más maduro Acura,ou sea Ajá, ajá, ajá Abram una fila Tenemos que hacer el cuarto piso ¡Llegó un mes! ¡Llegó uno! ¡Caramba! ¡Me hace dar coleraza! ¡Rápido, rápido! ¡Oye! ¡Apura que está de causa! ¡Ay no! ¡Mira, mira! ¡Mira como salveo! ¡Mira como salveo! ¡Mira, vamos a mojadita la vida! ¡Ya! ¡Está mojadita! ¡Ya! ¡Mira mojadita! ¡A mi no te a veces me vuelvo a caos! ¡O sea! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Alsa! ¿Usted cree que toda la vida ibas a vivir de DJ? ¡Pura, pura, pura! ¡Vamos a la tierra! ¡Ven! ¡Ven! ¡Puta que es terco! ¡Y todos los videos quiere salir! ¡Oye! ¡Después se queja! ¡Oye! ¡Me causa! ¡Habla causa! ¿Este no es el tercero de rato en otro video? ¿Este no es el que come huevo? ¡Raputia! ¡El carguazo y todo! ¡No sale! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Esta es la casa de Pedrito! ¡En un mes tenemos que hacer hasta cuarto piso! ¡Cuánto piso lo ha ganado! ¡Cambiamos acá! ¡Ahí está! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame, dígame ¡Nada, nada! ¿Qué es esa máquina? ¿Qué es esa máquina? ¿Qué es esa máquina? ¡Máquina de cemento! ¡Pazón de mierda! ¡Ya tiré de cemento! ¡Claro! ¿Qué desean? ¿Qué desean? ¡Amor, ven acá! Seguro quieren comer, está pidiendo comida ya ¿Qué desean? ¡No, no hay! ¡Usted es el capataz! ¡Claro, Pedro! ¡Avanza pecado! ¡Claro, Pedro! ¡En serio! ¡Ay! ¡Claro, Pedro! ¡No puedes salir! ¡Este es fácil! ¡Vale! ¡Claro, Pedro! ¡Vale! ¡Así los trato a los muchachos! ¡Escuchame! ¡Pero por aquí tratarlos por cariño! ¿Puedes dar un trabajo? ¡Pero para trabajar! ¡Vale para cambiar! ¡Claro, venezolano! ¡Claro, ve! ¡Pero mira, ve! ¡Agarra! ¿Tú puedes cargar cemento? ¡Oy! ¡No me aviso a mí! ¡Si no puedes! ¡Puedo yo! ¡Franquilo! ¡Tengo que hablar con Pedrito! ¡Tengo que hablar con Pedrito! ¡Ahora ven acá, muchachos! ¡Ahora con el capataz! ¡Con el serio! ¡Con el millonario! ¡Que hable con el serio! ¡Jefecito! ¡Ya ha pasado mi causa! ¡Un ratito, jefe! ¡Mira! ¡Como no está su padre! ¡Ahora tengo que hablar con usted! ¡Pedro! ¡No está Pedro! ¡Pero acá está Pedrito! ¡Ya ha pasado mi hermano! ¡Hay un mogoso! ¡Ya! ¡Gordita! ¡Que no se baña! ¡No me he acercado mucho! ¡Horrible! ¡Tiene una señora Pedrito! ¡Ya! ¡A la cuenta que ha cambiado un mes en construcción civil! ¡Si! ¡Y una gordita! ¡Ya! ¡Que quieren chamba! ¡Y tú sabes que miren! ¡Usted quiere un mes el cuarto piso! ¡Recién vamos con el segundo! ¡Necesitamos más gente! ¡Más mano! ¡Necesitamos más gente! ¡La firme! ¡Vamos para quedarme con ellos! ¡Un favorcito! ¡Pero el Neveje tiene la actitud! ¡La actitud si! ¡Uno de estar duro como el cemento! ¡Y ahora está gorda! ¡No sé! ¡De repente la hace de trombo! ¡Para! ¡Para el cemento! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver si le damos trabajo! ¡Está gorda mal bajada! ¡No! ¡Pedrito el precito! 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 ¡Eres el dueño de la casa! ¡El que no trae peluca! ¡El que no trae peluca! ¡Pero iba a ser de mujer! ¡Pero ser el dueño de este hogar! Quiero hacer más o menos unos 13 pisos ¿13? Sí ¿Ustedes hablamos de 4? ¡13 pisos en 10 días! ¿En 10 días? ¡En 10 días! ¡Claro! ¡Yo normal! ¡Acontré que agaché a mi plata! ¡No sea malo! ¡Pedrito el precito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tiene que contratarlo! ¡Porque! ¡Aca el muchacho se lleva con el cemento! ¿Porque? ¿Me entiendes? ¡Aca la señora! ¡Con este no nos abastecemos! ¡Pederemos otro! ¡Pueden llenarme la boca! ¡Jajaja! ¡Para nada de trombo! ¡Podrán si no! ¡Todo! ¡Está dando vueltas! ¡Jajaja! ¡Lléreme la boca nomás! ¡Ya! Yo les voy a dar trabajo pero quiero que sean 100% responsables que tengan sus cuidados por favor no estén jugando no estén jugando no estén jugando no estén jugando ya ¡Aca tampoco no! ¡Estén jugando! ¡Estén jugando! ¡Estén jugando! ¡Estén jugando! ¡Estén jugando! ¡Estén jugando! ¡Llévenos! 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 ¡A todos! ¡A mis venecos! ¡A mis chamos! ¡Ya! ¡Eso voy a ayudar a mis chamos! ¡Llévenos! ¡Llévenos con venecos! ¡Llévenos con venecos! ¡Llévenos con venecos! ¡No lo vayan a estar tocando! ¡No te preocupes! Que yo soy... ¡No lo voy a tocar! ¡Simplemente lo voy a disfrutar! ¡Vale! ¡Parece un agüita de cedrón! Por favor, envabionda hijo Así que por favor ¿Este señor que es? ¿Esa hueá? ¿Qué es eso? Yo cargo cemento, yo espero que caiga cemento Quiero mis trece pisos en ocho días ¿Ocho? Ya saben, en ocho días ¡A cambiar, a cambiar, a cambiar! ¡Caramba! ¡A cambiar! ¡A cambiar! ¡A cambiar! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Usted también! ¡A cambiar ya! ¡Caramba! ¡Dale, dale! ¿Usted se acerque? ¡Claro! ¡Rápido! Amigo, ¿usted se encarga la piedra? ¡Pero que duro, Dios mío! ¿A ver cómo se carga? ¡Una vecita! ¡A ver, Soli! ¡A ver, Soli! ¡Oh, Soli! ¡Oh, Soli! ¡Así se carga! ¡Oye, que puesto los contratos! ¿Qué pato? ¡Manta que le cojeteas, pego! ¡No, Luca! ¡Chambeada! ¡Dime, chambeada! ¡Dime, chambeada! ¡Ahí nomás cauta! ¡Carga tus cosas, mi amor! ¡Vaya, vay, vay! ¿Cómo se carga, bebé? ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver cómo se carga! ¡Sí! ¡Oye! ¡Oh, mi amor! ¿Tú crees que no voy a poder este como es? ¡Mira, pero estos son músculos! ¡A ver, amor! ¡Demuéstrale que tú puedes, mi amor! ¡Va por eso! ¡Ese, mi Soli! ¡Tú puedes, mi amor! ¡Espérate, espérate! ¡Ponte pa' allá! ¡Ya te quedas! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Si puedes! ¡Vamos, amor! ¡Demuéstrale que tú si eres serio! ¡Aaah! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Chambeada, espérate! ¡Chambeada, espérate! ¡Anda pa' allá! ¡Anda pa' allá! ¡Anda pa' allá! ¡Usted demuestre, mi amor! ¡A ver, demuéstrame, demuéstrame, chambe! ¿Ya han venido a jugar o a trabajar? ¿Qué pasa? ¡Ay, que no se está enseñando! Smile orchards Chama ¡Tú mismo, Muestrole cómo es la chama! Porque los muchachos son nuevos Los muchachos son nuevos Y como son nuevos ¡ECVIER! Pepe, Criticiel, disculpe. Mi papá me manda a comprar Y usted está acá jugando Dile que está trabajando, hermano Dile que está trabajando Lo que pasa es que esto es que le digo a los muchachos Para que le enseñen a la gorda y el mudo este es uno de los mejores trabajadores Me zde 어떡 spikes Disculpame mi hermano Él es espartano ¡LARO! ¡Que rico! Ahorita regreso jefe, ya muestralo, muestralo como se chambea, ya ahorita regreso trabaje pues, trabaje, trabaje pues, trabaje pues, trabaja pues mogoso y jale mi chavo, a morir cimiento, a ver calma una bolsa vamos te ayudo mi amor, a los dos a la de chavo, a la de chavo vamos amor de muestra, vamos con la pata eso, ese dibujo pero que ruido eso, a su madre jajajaja la bolsa de cemento mi amor, la bolsa de cemento ahí va, ahí va jefe cemento mi amor, ayúdate, ayúdate, cimiento cemento esto lo vio a la puerta madura para que no pase cemento mi amor, cemento chavo que no salas ahí ¡Aca! 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 ¡Ayúdame esto ahí! ¡Que traviesos son estos muchachos! ¿Y a quién se le han echafado? ¡Lo traigo! ¡Lo traigo! ¡Lo traigo! ¡Echalo! Amor ¡Echalo allá! ¡Echalo allá! ¡Aca! ¡Echalo allá! ¡Aca! ¡Ay Dios mío! ¡Echalo! ¡Aca! ¡Aca! ¡Echalo allá! ¡Ay! ¡Aca lleno! ¡No! ¡Echalo allá! ¡Aca! ¡Aca! ¡Echalo allá! ¡Ay! ¡Echalo allá! ¡Ay! ¡Qué malo eres! ¡Yo pensé que era acá! Ahora como cogudo de nuevo ¡Echalo! ¡Echalo allá! ¡Echalo allá! ¡Echalo allá! ¡Echalo allá! ¡Echalo allá! ¡Mi respeto para los albañiles! ¡Echalo allá! ¡Echo es chamba! ¡Viene rápido! ¡No! ¡Que falta allá el chamba! ¡Ya lo llené por si acaso! ¡Oye! ¡Ya están chambeando! ¡No! ¡Ya llené! ¡Mírenme! ¡Están chambeando! ¡Están chambeando! ¡No le voy a pagar! ¡Pero tiene que chambear! ¡Pero ya lo llené! ¡Ya lo llené! ¡Ya! ¡Ya lo llenó! ¿Está bien o no? Así tiene que trabajar. Soy chamba. Porque el jefe va a venir y no le va a pagar nada. Ahorita se fumó mamón, oye. O llénalo causa. Llénalo, o llénalo. Tiene que hacer algo bonito este papá. Tiene que llenarlo. Llénalo, llénalo. Se llena con todo papá. Así se trabaja. Se trabaja bacán. ¿Está bien o no? Lleva, lleva, lleva. Lleva, lleva. Lleva, lleva. Lleva, lleva. No trabajas. Y gaseosa, vagoso. Vaya, vaya, vaya. Bien, caramba. Eso no pueden hacer. Demuéstrales, demuéstrales. Semichamos, caramba. Semichamos, ven. Así se, así. Es el cemento, compadre. Es el cemento, pura pura. Es el cemento, pecados. Es el cemento. A ver la espalda. Adiós. Ve, vas el cemento. Ese está abierto. Ense linko. Vamos, dale. Vamos arriba. Me enseñaré la espalda. Es el cemento. Echa el cemento. Ahí. Ahí, ahí. Ahí abajo. Vamos arriba. Ya esta abierto el sol y… Pala que bella. Son 45 años, ya. Ahí. Ahora, va. ¡No! ¡No va! ¡No va hijo! ¡No va hijo! ¡No va ahí! ¡El agua va allá! ¡Va allá! ¡Así! ¡Así! ¡Así mira que la prende! ¡Este es mi chamito caramba! ¿Quién se chambea? Se ve que está chambeando duro Vaya a tomarse un descanso Con todo vacan, esos chamitos son la muerte ¡Oye! ¡Vamos para acá enfermos! ¿Ah? ¿Ustedes? ¿Qué pasa? ¿Van a descansar? ¿Toda la gente va a descansar? ¡Yo también! ¡Nosotros vamos a descansar aquí! ¡Recién entré! ¡Ya quieren descanso! ¡Ya quieren descanso! ¡Hay bastante tierra acá! ¡Tiene que chambear! ¡No pueden hacer algo! ¡Nito caramba! ¡No! ¡Algo de cual gaseosa pucha! ¡Amor! ¡No! ¡Claro! ¡Vete! ¡Que nos pega hace rato! ¡Que nos pega hace rato! Me imagino que ya estarán en el piso número 10 Me imagino que mínimo estarán en el piso 10 ¡Está que nos pega hace rato jefe! Disculpe jefe, lo que pasa es que me sacan de... ¿Por qué eres así? Disculpe jefe, lo que pasa es que estos señores no trabajan... Mira, van recién dos pisos ¡Dos pisos! Mi familia va a venir a murrarse al piso 8 Disculpe jefe, disculpe más bien... Con todo el respeto que se merece pero... Tú eres porque... Los chamos me han dicho que... Que tú eres el que no te... ¡Así duele! ¡Así duele! Disculpe jefe... Los chamos que ya están trabajando... Ya van a avanzar 4 pisos los chamos Y me han dicho que... ¡Que carajo! ¡Soy lo más activo! Pero hace rato yo estoy... ¡Ajábes! Es que esa rato está que nos pega y no nos deja hacer nada Eres más relajado Ahorita regreso ¿Sabes que yo soy el jefe de la obra? Sí ¿Ahorita regreso? Ya que ya regreso Ya ves ¿Ves lo que ocasiona? Yo no he hecho nada Pa' eso lo contrato Pa' eso saco cara por ustedes Yo no he hecho nada Ya ustedes Yo también ¡Ya! Te hago mucho gran conmigo Y ya muy abusivo que es usted también ya Quiero venir Y quiero encontrarlos bien ¡Espetaje! ¿Qué saben? Bien, para las mismas vistas ¿Cómo chamberan los chamitos? Elegantes chamitos ¡Todos finos! ¡De pana! cambio esos huevos que han entrado no respetan al capatazo mejor me voy a ingreir, me voy a meter un bañito en mi yakus mi chileja se nota que chambean caramba chambean duro yo voy a meterme un bañito en mi yakus ya los que han llegado ay, ay 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 mascota pasame la chela ay, ay, ay ya no ya esta lleno ya ya esta lleno eso carajo que paso hijo eso asi me gusta abre una abre una abre una ay 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 recien han entrado carajo no respetan sirveme sirveme hoy mascota eso bacana salud salud huele 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 pasame mi cigarrito ay 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 13 pisos me tienen que acabar y no me acaban ni uno hasta ahorita ¿que estan haciendo? ¿que estan haciendo? ¿que estan haciendo? ¿que estan haciendo aca? estamos jugando este jefe ¿como que jugar? ¿quien los ha contratado? ¿que hace jugando? estoy haciendo a mi casita jefe ¿donde esta el capataz? ¿quien los trajo? el capataz allá esta ¿el capataz donde esta? allá digo voy a bañarme a mi jacuzzi ¿al jacuzzi? voy a bañar voy a bañar me voy a relajarme si el juega nosotros tambien nosotros estamos jugando ¿donde? si el juega si el juega empieza sábado he encontrado a la burda revolcándose en la arena disculpe jefe pero lo que pasa es que como va a venir así me sorprende jefe cuando te hago mi pinche jefe que malo me la ha cortao ah como que mi chicarajo este es el agua que dejamos a mi hogar este es el agua que dejamos a mi casa osea los chavos trabajando no se te muerían estoy tumbando esta quemfrí ya que todo quemaden no se quemaken ah no se quemaden ass que no va a pasar se quemade este es el sengríe y nosotros lo vamos a poner a chambiar de verdad quemaden el Senhor este son muert golpe ahora si me pongo a echarle al jefe quiero ver mi casa de ahorita quiero mi casa lista ya jefecito disculpenme jefe ya ya jefe mal carajo ese es un pozo hace rato este es como un chalapo que esta ya bien ese pez que se cree jefe pero diles tu nombre jefe quien el que te tiene el que te tiene en casa 4 dias jefferson estamos trabajando pepa que te vas a dar al jacuzzi el es el jefe y ustedes no trabajan y ese n*** se la agarra conmigo ya quiero una hora una hora pero tu tambien pretas que te pones a ver yo soy el jefe yo soy el jefe yo soy el jefe me esta pegando hace rato yo soy el jefe machelita 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 que eres sobre su jefe machelita e mi espalda mamystemi ¡Des una hora jefe una hora una hora una hora asi es la construccion asi es la construccion acostumbrate ya sehe en una hora vengo en una hora vengo ya jefe ya porque ese persona que esta ya bien jefe te esta agarrando a golpe por su culpa cova por su culpa ya sabes disculpe disculpe una hora no vamos a poder en una hora jefe una hora ya sabes vamos a regresar en una hora no vamos a poder hacer todo esto una hora tiene este recuño apurate amor apurate así que ya sabes una hora gracias jefe están haciendo algo y eso se llena pulidita pe jefe no se lo merece pulidita pe jefe eso es para los chamitos ellos si dale los chamitos ya saben ya 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 van tres de nuevo ese conchataque me pega a mi no hay ni comida jefe si voy a usar tu dedita pe jefe ya 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 vamos a hacer ya no he hecho nada no he hecho nada no he hecho nada no quiero que agarren ni una cerveza oh chamo no le den cerveza ya sube ya me ha doblado mi dedito ya como esta ya ay amor escúchame no lo van a pagar de nuevo el chamo tiene la caja de cerveza tu vas a ir por atrás yo voy adelante y tu lo vas a enamorar mientras lo vas enamorando me chamo otra cerveza me enamora el chamo conste que tu me dijiste que lo enamores ya pero no tanto ya 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 voy por acá táctica número uno mamón ayyy ayyy ay ays ay 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 como estas ¿que semente es este? ¿son? ¿cu facilities no? verdadero guapo nos vemos más tarde te llamo mamón acá está mi amor amor la chela dónde estás ve mi amor acá está el cabello vamos a tomar el cabello antes que venga el chelo abre abre heladita mi amor no abren como lo abres que cochino con el anillo nomas lo abro con el anillo este es vida de los albañiles este es vida de los albañiles ay 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 eso somos bravazos salud amor salud vas a acordar a ti mira salud bebe nada que el jefe vaya para allá hoy mantenido que toma un poquito hermano dame mi amor que rica vida tenemos tu sabes mi amor que todos tenemos acá uy pareces un jabalí echada mi amor estoy en la playa que rico salud bebe ay amor si se rica esta bien se te antoja o no se te antoja primero mirame ya lo hemos carado los venezolanos hoy no lo hicimos en una hora mi amor ay que importa cuanto estamos comiendo y tomando bien ay mi amor me siento como en la playa ya que no nos dejan ir a la playa ¡Ni importa el mito! ¡Para eso si son buenos! ¡Para eso si son buenos! ¿Ya ves? ¡Para eso si son buenos! ¡Bando, si el segundo video que me haces esto! ¡Alte lado! ¡Jefe, espóseme a mi madre! ¡Están borrachos! ¡Están borrachos! ¡Están borrachos! ¡Están borrachos! ¡Están borrachos! ¡Están borrachos, compadre! ¡Jefe! ¡Se cagaron borrachos! ¡De todas las chambas los botan! ¡La pulpa la tienes tú! ¡Tú eres el encargado acá! ¿No entiendes que tú eres el encargado? ¡Es así jefe! ¡Eres una basura! ¡Vámonos, vamos, vámonos! ¡No los voy a robar! ¡No los quiero ver, jefe! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Súbe, amor! ¡Súbe, amor, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Amor, corre! ¡Pérame, jajajajaja! ¡Volta, un chamba! ¡Y carretilla! ¡Y chamba! ¡Ah! ¡La... ¡La rec... ¡Hacamente! ¡Aca, acá! ¡Aca! ¡Hey! ¡Súbe! ¡Súbe! ¡A sube! ¡Gracias!